Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos en una nueva entrevista sobre innovación de Hostel Tour en la que hoy vamos a hablar sobre cómo persuadir al viajero a través de la personalización hoy en día palabras como personalización o experiencia están totalmente asociadas cuando hablamos de un viaje los turistas esperan encontrarse cada vez más una experiencia adaptada a ellos y que su viaje sea prácticamente hecho a medida a lo largo de todo el que el journey tenemos muchas palancas a través de las cuales podemos personalizar esa experiencia y de todo ello nos va a hablar Jesús Ramón quien es manager director de ADG Travel. Hola Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, bien. Ya de vuelta. Aquí estamos, ya después de tanto tiempo. Nada, gracias por acompañarnos y en primer lugar me gustaría que nos expliques un poco para ti dónde comienza esa personalización de la experiencia y sobre todo en qué nos podemos basar para ponerla en marcha. Pues mira, es una buena pregunta, la verdad es que la personalización de la experiencia puede empezar desde el primer contacto con el cliente con cualquier actividad publicitaria que tengamos con él aunque todavía no sea huésped y luego a partir de ahí le podemos ir siguiendo por todo el journey en base a qué? Pues lo más importante de todo es en base a la data. Vale. Vale. Y en tu opinión, ¿qué es lo que quieres que busque al cliente cuando te cede esos datos para poderlo personalizar? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Es solamente una cuestión de precio o es otro tipo de producto? No, yo creo que lo que quieres es que se le reconozca, que se le diferencie y que se le trate individualmente. De acuerdo. Para ti, dentro de toda esa experiencia, nos hablabas de empezar incluso desde antes de que sea tu cliente, pero la propia web del establecimiento, ¿qué peso tiene todo eso? A ver, yo creo que la web es fundamental. Llevamos un montón, yo mucho más que tú, en esto de los viajes digitales y la web sigue estando. Y la web y el email son dos herramientas fundamentales que además son las herramientas que son del hotelero. Esas no son de terceros. Es una herramienta que mejor pueden cuidar, que mejor pueden reconocer y que mejor pueden personalizar la experiencia. Es la base y el pegamento de cualquier experiencia personalizable. Perfecto. Y una empresa que no esté trabajando esa personalización, que decida empezar a hacerlo ahora, según tú aproximadamente, ¿qué inversión debe hacer para empezar? Pues bueno, esto es un espectro amplísimo. ¿Sabes? Nosotros podemos hablar, te puedo decir, pues desde, tenemos posibilidad de hacer web personalizable con desarrollo propio desde 15.000 euros hasta miles y miles de euros que se pueden gastar grandes empresas como Media, Pukin, Riu, etc. Pero yo creo que lo importante, más que la inversión que es importante, es la mentalidad. Que hay de personalizar. Porque con cosas muy simples, simplemente reconociendo que una persona viene de Inglaterra, otra viene de Francia y otra viene de Alemania y cada uno le enseña una foto diferente, ya es guau. Bueno. Que a lo mejor incluso esos 15.000 euros que tú me hablabas, puede ser un establecimiento más pequeñito lo puede hacer por menos dinero. Claro. No será el mismo resultado, pero puede ser una inversión. Por supuesto. Es mucho más la mentalidad y el entender que cada persona quiere que se lo reconozca. Pues para entender un poquito, o para poder iniciar eso, yo te pediría, antes de terminar, que nos des 5 tips que sí que se puedan aplicar o que se deben aplicar siempre para esto. Pues mira, lo primero, segmentar la comunicación por cada tipo de cliente. Que es muy sencillo, pero que muy poca gente lo hace. Lo segundo, cuidar mucho el tema de las imágenes. A cada persona o cada segmento, a cada una imagen diferente. Cuidar los textos. Tenemos unos textos muy planos y cada nacionalidad, cada idioma, tiene un tipo de argot, un tipo de lenguaje. A ver si me acuerdo. Ser emocional, atacar a la parte emocional del consumidor. Vale. Y por último, medir, medir y medir. Para ti la clave es, el resumen es medir, ¿no? Medir. Probar y ver cómo funciona y lo que sigue si no. Exacto. Perfecto, Jesús. Pues nada, te agradecemos muchísimo tu participación y todo este contenido. Y esperamos verte de nuevo. Genial. Y gracias a vosotros. A todos los espectadores, muchas gracias por seguirnos y os vemos muy pronto en otra entrevista sobre innovación de este tour. Gracias. Gracias. Gracias.